No tenemos denuncias con respecto a delitos en contra de la propiedad, sí hemos tenido denuncias con hechos de violencia familiar y de amenaza, y hemos tenido detenciones también por desobedecer las órdenes judiciales. Hemos tenido un procedimiento el día sábado, el cual se detuvo a un menor de 16 años, y que el día lunes, por disposición del juzgado de menores, fue trasladado al Complejo Esperanza, al Instituto de Menores. O sea que ya se encuentra alojado allá. También tenemos otro detenido por una causa que se estaba investigando, con respecto a una tienda de ropa que ocurrió la semana pasada, que hubo una detención. Bueno, esa persona todavía se encuentra detenida, y estamos esperando las directivas de la Fiscalía para ver si se lo va a trasladar a una unidad carcelaria, o lo van a poner en libertad. Eso ya es disposición de la justicia. ¿En dónde se encontraría esta persona en este momento? Esta persona, por su condición sexual, no puede ser alojado en la Alcaldía de Río Segundo, porque ahí, en la Alcaldía de Río Segundo, los detenidos que están son todos mayores y masculinos. Entonces, esta persona se encuentra alojada en este momento en la localidad de Luque. Sí, hemos tenido allanamiento positivo, hemos tenido un operativo muy importante, muy importante, que ya se lo voy a comentar ahora. Y también, en lo que hace a materia de locales bailables, se han desarrollado con normalidad, salvo ese accidente que tuvimos sobre la ruta de un vehículo, un 306, entre Costa Zacate, que fue el domingo a la madrugada, entre Costa Zacate, que sonó la sirena, ustedes lo tienen que haber escuchado, entre Costa Zacate y Gincón. Pero era una gente que venía de las varillas, o sea, que no salían de esta localidad, eran todos mayores y se dirigían a Laguna Larga y eran integrantes de una orquesta. Gracias a Dios, no hubo lesionados de ningún tipo. Fue un vuelco que tuvo el vehículo, tuvo intervención bomberos y la ambulancia de acá, del hospital Zonal, pero no hubo lesionado de relevancia, no hubo ninguna lesión grave. En cuanto a unos hechos que hemos tenido acá, unos días atrás, con respecto al robo de neumáticos de camiones, que estaban estacionados en el centro industrial, y después se realizaron también robos en la localidad de Luque, también de ruedas de camión, y en la localidad de Colaso, también de ruedas de camión, en la localidad de Río Primero, también de ruedas de camión, y en Oliva, de ruedas de camión. Por lo cual yo dispuse una serie de controles vehiculares, en tanto, en toda la zona 1, que comprende Santiago Temple, comprende Luque, comprende Colaso, Juntura, Matorrales, Rincón, Villa del Rosario, en todo eso yo dispuse controles vehiculares para poder ver si podíamos interceptar a esta banda, con algunos datos que teníamos, también con la gente de investigaciones, que se trasladó hasta la localidad de Oliva, y hasta la localidad de Río Primero, para recabar información con respecto a las cámaras de seguridad. Bueno, hubo un registro en la cámara de seguridad de Río Primero, que en este momento está en investigación, y en la cámara de seguridad de Colaso. El motivo por el cual, con buen término, el día sábado a la madrugada, se detuvo a esta banda, en las proximidades de Colaso, y se secuestró tres mayores, son tres personas mayores de Córdoba, que según los dichos de esta gente, le vendían las cubiertas a los gitanos, en Córdoba, y se les secuestró el camión, un camioncito, un 608, un Mercedes-Benz, con las idénticas características a las que teníamos registrados en la cámara, y se secuestró también una cangú de color blanca. Allanamientos positivos hemos tenido, relacionados con hechos que estábamos investigando, acá en esta ciudad, con referente uno a violencia femenina y el otro a un hecho de hurto. Con respecto a los controles de moto, los vamos a continuar, y no solamente que los vamos a continuar, sino que los vamos a hacer cada vez más desautivos. O sea, va a haber más controles y vamos a ser más exigentes, porque comprendemos de que ya a esta altura, y todos sabiendo, y con todas las notas que hemos hecho, es ilógico ver todavía circular vehículos y motos en malas condiciones de seguridad para sus traslados, y que están poniendo en riesgo, no solamente su vida, su integridad física, sino la integridad física de terceros.